El sorteo de la fase de grupos para la próxima Copa Mundial de Fútbol se celebró esta mañana en Costa do Saúl y definió la primera fase del certamen que se jugará entre el 12 de junio y el 13 de julio del próximo año. El anfitrión Brasil que encabeza el grupo A jugará el partido inaugural contra Croacia en Sao Paulo, México y Camerún completan este sector. En la ceremonia destacaron en el grupo B la coincidencia de España y Holanda, los dos finalistas en Sudáfrica 2010, quienes volverán a verse las caras. El D es considerado desde ya el de la muerte al reunir a Uruguay, Inglaterra e Italia, tres campeones del mundo contra Costa Rica. Argentina contó relativamente con la mejor fortuna al haber quedado ubicado con Bosnia, Herzegovina, Irán y Ghana. Alemania y Portugal tendrán la batuta en el grupo G, en el que también están Ghana y Estados Unidos. Así quedaron distribuidos los grupos. Rusia y Corea del Sur.